Sabes que te quiero y me hace sufrir Todo mi amor te lo entrego a ti Mi corazón ya no aguanta más No sé que ganas con verme así Sabes que te quiero y me hace sufrir Todo mi amor te lo entrego a ti Mi corazón ya no aguanta más No sé que ganas con verme así Eres mala, orgullosa mujer Eres mala, tú no sabes querer Eres mala, orgullosa mujer Eres mala, tú no sabes querer Oye Rogelio Este es el nuevo sabor de la cumbia Locomoción ¡Qué rica cumbia! Sabes que te quiero y me hace sufrir Todo mi amor te lo entrego a ti Mi corazón ya no aguanta más No sé que ganas con verme así Sabes que te quiero y me hace sufrir Todo mi amor te lo entrego a ti Mi corazón ya no aguanta más No sé que ganas con verme así Eres mala, orgullosa mujer Eres mala, orgullosa mujer Eres mala, tú no sabes querer Eres mala, orgullosa mujer 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 Tú no sabes querer Eres mala, orgullosa mujer Gracias por ver el video.